¿Qué tal? ¿Cómo están? Un helado de saludarles una vez más, una semana más. Ya llevamos cinco años entregándole las cartas sobre la mesa semana a semana para que usted tenga opinión, tenga información, tenga análisis de lo que pasa en el mundo a nivel regional y por supuesto a nivel doméstico acá en Chile. Un Chile que está claramente con la mirada puesta en el 4 de septiembre. Y dentro de esa lógica pareciera ser que nada, ninguna otra cosa más existe más que ese 4 de septiembre si se aprueba o se rechaza con todo lo que eso implica. Pero a nivel mundial han pasado cosas y siguen sucediendo cosas, no solamente con la mantención de la invasión de Rusia a Ucrania, que ya va por la casi, vamos, remontando a los 160 días, y donde, digamos, el infogato, usted lo puede ver, hay mucho énfasis en cuántas armas se le entrega a Ucrania, pero muy poco énfasis en ver cómo se soluciona el conflicto, cómo se supera ese conflicto, cómo llegamos al alto al fuego, de qué manera el mundo va a reaccionar a todo ello. Lo que sí sabemos es que las sanciones económicas contra Rusia tienen un efecto rebote que están afectando a todo el mundo, y ya con nuestros invitados hoy lo vamos a conversar en extenso, y que no pasa desapercibida porque ya se empieza a hablar derechamente de una recesión a nivel mundial. A nivel regional, la situación en Perú es un tema que obviamente nos preocupa, el presidente Castillo está sometido nuevamente a un cuestionamiento político, legal, de corrupción, que muchos ven que no va a poder sobrellevar y que eventualmente estaría ya en un proceso, enfrentando un nuevo proceso o intento de destitución de su mandato. Estamos en las cartas sobre la mesa, un programa que se transmite por Mundo TV, en la señal de cable Mundo, desde el paradiso de Yanquiwe, por varias otras empresas de cable a través del país, Telecauquenes, New Levisión, entre otras, y también en Radio Nunguén en Concepción, y por supuesto en otras plataformas de YouTube, Facebook y por supuesto Twitter. Y nos oficia Science Force, que es una solución para poder dar mayor eficiencia a la relación que tiene su empresa, si es pymia particularmente, con sus clientes. Significa colocarlo en el mundo digital. Una de las mayores deficiencias que tenemos en América Latina, en general, y Chile no es la excepción, es la digitalización de las empresas. El hecho de que puedan relacionarse con los clientes, con los proveedores, con todo lo que son sus stakeholders, digamos, la práctica en forma rápida y eficiente. Y eso es una plataforma CRM integrada que brinda a todas las partes de la empresa que usted necesita potenciar para hacer que los negocios funcionen, que eso incluya el marketing, la venta, el comercio, la atención, la relación y la comunicación con sus clientes, de tal forma de conocer lo que necesitan, las preocupaciones, la evaluación de los productos que usted está vendiendo, y eso permite automatizar, y esa automatización claramente lo va a poder hacer a través de ello. Así que, con el Science Force, usted va a poder encontrar clientes, va a poder ser más eficiente, va a poder generar una economía de escala, además, y va a tener, obviamente, más negocio. Science Force es tecnología de confianza. Encuéntrelo en scienceforce.com.mx, y va a tener, de manera gratuita, por 30 días, la posibilidad de tener esta experiencia. Saludamos a nuestro partner, que es el periodista, don Mario, ¿está ahí cómo está usted? El que se mueve por los laberintos inconfundibles del poder político de este país, que es la moneda, dicen, ¿eh? Yo tengo dudas de repente que ahí está el poder político. ¿Qué va a estar, Mario, cómo estamos? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Claro, o sea, aunque ayer pasamos un poquito de la preocupación de la prensa desde la moneda al frente, a Teatinos, al edificio Moneda Bicentenario, porque estamos viendo ahí cómo llegaba la gente de Contraloría para iniciar esta investigación que se habla por el tema de la campaña de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Así que, también ahí, como que de la moneda se nos escapó un poco la gente. Hoy día, por ejemplo, el gabinete está en pleno, en Bajos de Mena, en Puente Alto, siendo la reunión pactada, anunciada la semana pasada, para poder analizar la situación política, el presidente se mueve por toda la capital en distintas comunas, a veces tanteando algunas protestas, a veces bajo los aplausos de la gente, todo depende de cómo esté el ambiente del momento. Así que la moneda está un poquito floja en ese sentido, pero tenemos muchas cosas que sacar ahí, hay muchas cosas que hablar de política, de economía, viendo un poco con nuestra invitada lo que vamos a hablar un poco más adelante. Así que ahí estamos listos como para poder contar algunas de las cosas del día. Bueno, las sutilezas de Chile. ¿Cómo se dice cuando un gobierno está en campaña, pero la verdad es que no está en campaña? Porque lo que no hace es campaña. Pero en realidad, cada cosa que hace está asociada a la campaña. Entonces, bueno, pero eso, vamos a tener que traer a la Real Academia Española para que nos diga qué cosa es una campaña. Pero eso lo dejo para que usted lo converse en su casa, si efectivamente. Yo quiero presentar a una economista que es profesora de la Universidad de Alfa Ibaña, ya ha estado con nosotros anteriormente. Es una destacada economista, como diría, referente en los temas de discusión a nivel nacional. Es magistrado en economía, en finanzas. Tiene una cantidad de cosas que hace embajadora de mujeres en finanzas. Es impresionante, mentora de GUMAP. Y, por supuesto, directora de Business and Valuation en Mazars. Gracias. Gabriela Clivio, muy, muy bienvenida a nuestro programa. Muchas, muchas, muchas gracias, Guillermo. Feliz de estar acá y compartir contigo y con Mario y con todos quienes nos están escuchando. La verdad que encuentro tremendamente enriquecedor este programa. Y para mí siempre es un gusto estar acá. Ok. Gabriela, disculpa que antes de empezar a ver lo que pasa a nivel económico, tú eres directora de Business and Valuation en Mazars. ¿Qué cosa es Mazars? Mazars es originalmente una compañía francesa que hoy en día se ha internacionalizado. Está presente en muchos países a lo largo del mundo. Originalmente daba servicios de auditoría. Y después fue evolucionando a brindar otros tipos de servicios, como pueden ser los de consultoría o como puede ser el área en la cual yo estoy, que es básicamente el área de advisory, que se dedica a hacer asesoramiento en transacciones, los due diligence o directamente a hacer valoraciones, prestar ayuda cuando hay combinación de negocios para valorar los activos intangibles y para ver el tema cuál es la plusvalía. Servicios de valoración en un contexto también de auditoría, que hoy en día va a ser un tremendo tema dado el alza de tasas. Eso hace básicamente Mazars. Está en el mismo rubro, en el mismo negocio que están las Big Four, pero es una compañía que tiene menos años y que tiene un origen francés, a diferencia de las Big Four, que muchas son o inglesas o de Estados Unidos. No, gracias porque la verdad que muchos de nuestros auditorios que nos siguen, claro, uno dice, está acá, está allá, qué sé yo, pero mucha gente no tiene idea de qué cosas. Está bien, está bien, sí, 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 entiendo el tema. Claro, bueno, pero digamos, Gabriela, a ver, dime si tú tuvieras que hacer, tengamos una primera radiografía de cómo está el mundo económico hoy día, el mundo económico financiero a nivel global. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, acaba de subir la tasa y ya está preanunciando que la volverá a subir y a su vez también después dice, en algún minuto va a bajar, pero eso es como futuro, 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 digamos. Sí, porque todo lo que sube baja, digamos. Claro, 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 eso es como alegra, ¿verdad? Y en economía, ¿qué significa que el Banco Federal, perdón, la Reserva Federal en Estados Unidos, suba la tasa en la forma que lo ha hecho? Bueno, lo que pasa es que, lo que significa es que en el fondo la inflación hoy en día es una preocupación en todas partes del mundo, ¿no? O sea, no solamente en la Reserva Federal, o sea, nosotros en Chile empezamos a subir la tasa mucho antes porque la inflación nos empezó a pegar mucho antes y empezamos en el ciclo de alza de tasas a fines del año pasado, digamos, pero lo mismo hizo el Banco Central Europeo. Entonces, de alguna forma, en parte como consecuencia de la política fiscal para frenar el impacto negativo del coronavirus, que de hecho la Reserva Federal, justamente, no la Reserva Federal, pero Paul Krugman, que es un economista muy destacado, a quien yo sigo mucho, particularmente porque me parece alguien tremendamente sensato, él conversaba y el otro día salió una columna que él publicó donde él decía que básicamente reconocía que lo que le pasó a los economistas en Estados Unidos era que ellos conversaban mucho entre ellos y no escucharon voces disidentes que los alertaba del problema de inflación que iba a aparecer como consecuencia de esta política fiscal excesivamente expansiva, ¿no? Entonces, lo que sucedió ayer es una demostración que no sorprendió al mercado, o sea, la Reserva Federal decidió subir la tasa de política monetaria en 75 puntos base, pero es la segunda vez desde los años 80 cuando Estados Unidos enfrentaba una inflación muy potente que la Reserva Federal sube la tasa dos reuniones consecutivas, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que estamos viendo es eso, un fenómeno a lo largo de todas las economías del mundo de alguna forma aumentado o magnificado como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania de un alza en los precios del consumidor y la voluntad que tienen o la preocupación que tienen los bancos centrales a lo largo del mundo de frenar esta inflación y el instrumento que eligen es el alza de tasa. Eso es lo que vemos en todos los países del mundo. Sí, no, y eso tiene implicancia porque, digamos, de alguna forma golpea los presupuestos de cada uno de los países y los países que no tienen reservas o que están sobreendeudados son los que más sufren. Y eso afecta también a los países desarrollados, ¿no? A los países no desarrollados como el caso de Chile, obviamente que sí, pero en Europa no creo que debe ser un tema tan fácil de poder asumir esa alza de tasa. No, o sea, en Europa incluso es más complicado el panorama porque hay que ver, Europa es mucho más dependiente del gas de Rusia. Entonces hay mucho tema, digamos, Europa ha evolucionado en los últimos años a tener, digamos, a tener una mayor dependencia del gas ruso, ¿no? Entonces la situación en Europa hoy en día es mucho más complicada porque está mucho más vulnerable a eso. Estados Unidos tiene reservas estratégicas de petróleo que puede llegar a utilizar, como bien lo decía el presidente Biden. O sea, el tema de la inflación es un tema que afecta a todos. Lo que sí es importante decir es que la inflación no mide todos los precios de una economía. Mide cómo suben los precios de una determinada canasta de bienes, que los diferentes institutos de estadística eligen por ser una canasta representativa de los hábitos de consumo de las personas en los diferentes países. En los países emergentes, los alimentos pesan mucho más o son más importantes en la canasta de consumo. Y la verdad es que con el tema de lo que está pasando en Ucrania, la espacés de trigo y la dificultad para conseguir fertilizantes va a ser un tema el alza del precio de los alimentos. Y es en ese sentido que los países emergentes están peor parados, o las economías emergentes. Porque los alimentos son un componente mucho más importante de la canasta de bienes que siguen o que miden los institutos de estadística y que se traducen en la medición en el IPC. ¿Mario? Sí, Gabriela, ¿cómo estás? Preguntar también un poco lo que mencionabas de lo que sucede en Europa, o sea, la dependencia que tienen del gas. ¿Cómo ves tú que en Europa va a tomar el tema la evolución del suministro de energía en cuanto a que se está considerando por lo menos por parte de muchos analistas volver, por ejemplo, lo que sucede en el caso de Alemania, a reactivar las plantas nucleares? En otros países también están revisando y están empezando a reactivar lentamente, cosa que no se difunde mucho, pero que está sucediendo las plantas de carbón. Entonces, ¿cómo se está produciendo ese retroceso, por decirlo de alguna forma, de las políticas energéticas de los países europeos que han defendido en forma constante y a nivel mundial el tema de estos cambios energéticos de las energías más limpias? Pero esto lo está obligando a reactivar todo este proceso que habían dejado atrás o que pensaban que estaban dejando atrás, lo cual también va a provocar tensiones políticas internas, especialmente con los partidos verdes, que ya son bastante fuertes. Sí, tremendo. O sea, yo lo encuentro tremendo porque además en tema de materia de polución, de contaminación, de avanzar hacia las energías limpias, estamos ya entrando en una zona que estamos prácticamente en uno de los famosos nueve límites planetarios. También se habla mucho, por ejemplo, también se habla mucho de que una forma de evitar el alza del precio que hay, por ejemplo, en ciertos granos, es que hay muchísimas de las cosechas actualmente en materia de granos que se destina como biofuel, como combustible biológico, en lugar de utilizarse para el consumo humano. Entonces, una de las posibilidades es que se deje de usar esto como biocombustible y se usen estos granos para el consumo humano, digamos, y de alguna forma eso bajaría la presión sobre los precios en lo que tiene que ver para los alimentos. Lo que está sucediendo en Europa, de alguna forma, me hace acordar a cuando yo llevaba poco tiempo en Chile y nosotros éramos extremadamente dependientes de Argentina en el suministro de gas. Es un tema, de alguna forma, de cooperación. Lo que se hace a veces es avanzar en la cooperación económica y en la interrelación con ciertas economías, privilegiando, de alguna forma, los temas económicos y poniendo en tela de juicio, de alguna manera, la soberanía nacional, digamos, que es en parte lo que sucedió en Alemania. O sea, el último gasoducto para traer petróleo ruso a Europa fue en parte financiado por Alemania también. Yo creo que, lamentablemente, con estos temas de seguridad energética, es muy probable, a pesar de que a ninguno de nosotros nos guste, que en la Unión Europea se retroceda en materia de política de no contaminación y se vuelva a utilizar combustibles fósiles más contaminantes, especialmente el tema del carbón, que me preocupa mucho más del punto de vista de la contaminación de lo que es la energía nuclear, justamente como consecuencia de las sanciones que se han impuesto a Rusia. Se me preocupa también en lo que se refiere a energía nuclear. Quizás fuera un poco irónico, pero había surgido una cierta discusión en los últimos años que con esto de la guerra como que se planteó más abiertamente del tema de la limpieza de la energía nuclear. Ahora está saliendo mucho experto que está diciendo que la energía nuclear es ecológica, es limpia, porque básicamente no contamina. Y de hecho parece que todo apunta ahí, es básicamente el tema de la discusión de los desechos. Y eso en Alemania está causando un impacto bastante fuerte en esta discusión que hay interna al respecto. Eso por un lado. Y por lo otro, lo que mencionaba justamente, lo que pasó acá en Chile, para tomarlo como ejemplo, acá en Chile quizás, de una u otra forma, o por lo menos lo que yo recuerdo, no pareció haber mayor discusión en cuanto a qué íbamos a hacer ahora que se nos corta el gas de Argentina. O sea, básicamente se tomó la decisión, se bajó el moño, para decirlo de una forma, se invirtió fuerte y se construyeron las terminales de gas en diversos puntos del país, y básicamente en un plazo de menos de un lustro salimos adelante. Ahora, no sé si Europa está también en línea de hacer ese tipo de inversiones, de tomar esa decisión rápida sin discutir mucho, porque está muy mezclado con el tema político y con lo que está pasando, esta dependencia, como dices tú, de Rusia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, geopolíticamente es un tremendo tema, o sea, además nosotros también sabemos, digamos, que en Europa hay una estructura supranacional, por decirlo de alguna forma, que adiciona otra capa de política o de discusiones, que entrampa más las discusiones, por eso, por ejemplo, cuando yo voy a los temas económicos puros y duros, el Banco Central Europeo siempre es mucho más lento en reaccionar de lo que es la Reserva Federal, por ejemplo, porque implica una coordinación y una, como esta estructura supranacional, y siempre está claro, digamos, siempre lo vimos, digamos, y si hacemos memoria también, por ejemplo, cuando nos acordamos de lo que fue la crisis en Grecia en el año 2012, cuando se suponía que Grecia, existía la posibilidad de que saliera de la Unión Europea, en ese minuto quedó como muy claro que en esta Unión Europea, cuando se había adoptado la moneda única, en realidad, había triunfadores y había perdedores, ¿no? Y las economías más fuertes, más potentes, de mayor crecimiento, más dinámicas, más productivas, como había sido la economía alemana, era uno de los vencedores versus las otras economías que estaban más ubicadas en la periferia de la Unión Europea, que eran economías con menor productividad, más débiles, y que de alguna forma, al unirse a esta moneda única, perdieron competitividad frente a lo que era Inglaterra, frente a lo que era Alemania, perdón. Bueno, y eso lleva, de hecho, a mirar, por lo menos, por lo menos desde la perspectiva que yo lo veo, que mucho de la economía en Europa hoy día se está refocalizando en el desarrollo de nuevo armamento, que es un tema que va asociado a la tecnología y que tiene un impacto en el mercado general, porque significa usar muchas pymes, significa usar muchos recursos, pero el hecho de que se esté rearmando Europa, y Alemania ya lo está, ya planteó un plan para rearmarse, es bastante preocupante. Pero eso es un comentario al margen de Gabriel. Oiga, ¿cómo hacen los países como Chile para poder enfrentar justamente lo que está pasando a nivel internacional? Porque somos altamente dependientes. Entonces, acá tenemos una perspectiva de que poco menos la economía chilena, por ejemplo, la economía uruguaya o la otra economía se va hasta por sí misma, y eso no es cierto. Necesitamos, necesitamos. ¿Cómo reaccionan los países? ¿Cuál es su capacidad de maniobra que tienen realmente frente a esta suerte de complejidad o incertidumbre económica que se ve a nivel mundial? Bueno, yo te diría que en el caso de Chile, concretamente, de alguna forma, indirectamente, hemos empeorado del panorama internacional, ¿no? Porque lo que ha pasado, por ejemplo, en la zona sur, como consecuencia de la incertidumbre, de la violencia y de la inseguridad, más que de la incertidumbre, se ha reducido notoriamente la superficie sembrada. Entonces, eso, de alguna forma, nos deja en una situación más vulnerable a uno, ¿verdad? Porque, en el fondo, estamos lejos de contar con toda la superficie sembrada que teníamos algunos años. Porque, claro, dada la violencia que existe y las amenazas y lo que se vive en términos de inseguridad, muchos productores han decidido no sembrar. Entonces, eso agrava aún más la situación de lo que va a suceder con los temas de los cereales y del trigo, concretamente, que proviene de, como se dice, de Ucrania. O sea, nosotros lo que tenemos es una... Chile es un país pequeño, o sea, es un mercado, a nivel de mercado doméstico, es un mercado pequeño, de 17, 18 millones de personas, y necesitamos del resto del mundo. ¿Qué podemos hacer? Podemos enfocarnos en estar más relacionados con el mundo y, de alguna manera, tener otros mercados en los cuales vender nuestros productos. Frente a una crisis y a una guerra, es difícil que, hoy en día, un país del mundo esté inmune, digamos, porque vivimos en un mundo mucho más interrelacionado, ¿no, verdad? Pero yo creo que, como consecuencia del coronavirus, como consecuencia del coronavirus y la política de cero COVID que ha habido en China, lo que sí ha habido un replanteo de que, en el fondo, quizás, no hay que prestar tanto atención a la última línea del estado de resultados, queriendo tener el mejor margen, y uno podría sacrificar un poco de margen a cambio de tener una cadena logística menos complicada. Y que, de alguna forma, el tener una cadena logística menos complicada disminuye la vulnerabilidad a que un shock que pasa en el resto del mundo nos perjudique tan a la vena, ¿no, verdad? Como fue lo que sucedió con el coronavirus. Sí, en esa perspectiva, ¿cómo ves tú la situación de las negociaciones entre China y Estados Unidos? Porque es ahí donde, hablando no solamente de la logística, Estados Unidos está colocando más de 300 mil millones de dólares, si mal no recuerdo, para poder potenciar toda la fabricación de semiconductores, que es la gran dependencia que tiene de ir la fábrica asiática, no solamente de China. ¿Cómo se ve eso? Porque, digamos, Chile tiene que estar mirando a China, mirando a Estados Unidos, mirando a la Europa Europea. ¿Qué hace un país como nuestro, digamos, con esas tres potencias que están negociando entre ellas y todavía haciendo resolver nada? Sí, están negociando entre ellas, pero en el fondo nosotros necesitamos a estos tres bloques, por decirlo de alguna forma, como mercados potenciales. Entonces, lo que nosotros debiéramos tener es como el modelo de inserción que siguió Chile, que fue tener acuerdos bilaterales con diferentes países del mundo y no aislarse. China hoy en día es el principal destino de exportación de Chile, o sea, Estados Unidos es igualmente importante. Entonces, los dos son mercados para nuestros productos y a mí me parece que lo que hay que hacer es negociar con todos y no restarse de acuerdos internacionales. Y me parece que para agregar un grano de sal a esta discusión me parece súper importante pensar que hoy en día una de las políticas que se está proponiendo por parte del gobierno es negociar más con la región. Y lamentablemente, por más que nos duela, la región de Latinoamérica pesa cada vez menos en el contexto de las economías emergentes y en el contexto de lo que son, por ejemplo, la capitalización bursátil y los mercados de capitales, ¿no es verdad? Entonces, cerrarse al resto del mundo para negociar más entre nosotros en la región claramente no es el camino, ¿no es verdad? Sí, perfecto. Mario. Sí, en ese sentido, por ejemplo, volver un poco a la parte de la provisión de alimentos. Lo que puede preocupar también, como estaría que lo pueda comentar ahí, es que este concepto de seguridad alimentaria en medio de todas las falencias que estamos teniendo actualmente con la situación internacional, haga aumentar el nivel de subvención del Estado a la producción agrícola, ¿no? Con el tema de distorsión de precios que eso puede significar también, ¿no? Y también, obviamente, lo que puede implicar para las importaciones chilenas de alimentos que son bastante potentes, no solamente, obviamente, a China, a Europa, sino que también, como hablando ahora de lo que mencionaban también al mercado latinoamericano, por ejemplo, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo ver ese detalle? Y teniendo en cuenta, en el caso chileno, esta duda que existe en torno, por ejemplo, el tema de negociación, de revisión de acuerdos internacionales que tiene cierto sector del gobierno en cuanto a hacer estas confirmaciones vía popular, revisiones, ¿cómo ves ese escenario para el mercado exportador de alimentos chilenos y para el mercado interno de alimentos chilenos? Mira, yo creo que una cosa que quedó claro cuando fue la votación del Brexit, Mario, porque en el fondo uno tiene que aprender de lo que sucede en todas las experiencias del mundo, ¿no? ¿verdad? Y no mirarnos siempre el ombligo. O sea, yo creo que algo que quedó claro es que los políticos están para gobernar. Los políticos tienen una responsabilidad que ha sido otorgada a través de un mandato y de una elección. Por suerte, nosotros vivimos en un país donde existe la democracia y podemos votar y elegir los representantes que queremos y tienen una responsabilidad y la responsabilidad es justamente tomar decisiones. Entonces, a mí me parece espectacular los procesos de darle espacios a la ciudadanía para que se exprese, pero eso no quiere decir que los políticos que supuestamente están llamados a tener mayor preparación en determinados temas, mayores estudios, mayor profundidad, y por algo, digamos, destinan importantes partidas presupuestarias a tener consejeros que a su vez les preparan informes en diferentes temas y los ilustran usando diferentes aristas, digamos, para cubrir los diferentes temas, ellos son los llamados a tomar decisiones y las decisiones que sean lo mejor para el país y no que representen sus intereses personales o sus posiciones personales, en realidad. Entonces, me parece que en ese sentido el tema de las consultas populares me parece muy bueno que la ciudadanía se exprese, pero me parece una irresponsabilidad total, no asumir la responsabilidad que hay que tener como político porque para algo se los eligió. Entonces, la responsabilidad es educarse, formarse, contratar asesores, si uno no sabe, ilustrarse para tomar las decisiones lo mejor informadas posible, pero no hacer un juego de la pelota y pasarle la pelota a otros que en el fondo no están cobrando por hacer ese trabajo que es un trabajo para los cuales se han designado ciertas personas y esas personas tienen que cumplir su trabajo. me parece muy bien el tema de escuchar a todos pero me parece que en el fondo me parece que es un deber dejar lo que son las visiones personales de lado cuando uno es el presidente o el representante y está gobernando para el Estado. Siempre recuerdo lo que dijo un presidente francés que dijo esto no está de acuerdo a mis convicciones pero yo ahora no estoy hablando para mis partidarios yo ahora soy el presidente de todos los franceses y esto es lo mismo hay que pensar hay que dejar un poco las convicciones personales de lado y pensar que es lo mejor para Chile la estrategia que ha tenido Chile de insertarse en el mundo ha sido una estrategia tremendamente adecuada es cierto que los tratados de libre comercio cada tanto se revisan como pueden ser los acuerdos entre diferentes partes uno se siente y renegocia los tiempos van cambiando se pueden ir adecuando pero se renegocia de manera conjunta y educada y no con declaraciones en el diario lo que uno hace es que se siente y renegocia me parece lo más adecuado me parece pertinente las personas van cambiando los tiempos van cambiando los productos van cambiando es normal que uno pueda decir sentémonos y revisemos el acuerdo pero no con tonos de amenaza y no van agloriándose de que en el fondo vamos a por decirlo por replicar digamos y por citar textual lo que se dijo vamos a meterle ruido al sistema porque me parece que eso no le hace bien a nadie no definitivamente estamos en la carta sobre la mesa conversando con Gabriela Clivio de la economía mundial ya vamos a entrar ahora a lo que es la economía nacional porque claramente están las dos muy vinculadas ya lo ha dicho digamos reiteradamente Gabriela también Mario dependemos de lo que pasa en el mundo pero usted digamos no se olvide estamos por Infogaste un programa que se transmite por todas nuestras plataformas Twitter, Facebook, YouTube y por supuesto también por Mundo TV por la ciudad de Cable Mundo de Valparaiso y Anquibue en regiones por distintas plataformas de cable como Telecauquén en Nuevo Levisión y también en Radio Nunguil en Concepción y con el oficio de Salesforce una empresa que además le entrega una plataforma de mensajería que está basada en una diversidad de canales y con todas las herramientas que necesitan imagínese usted usted realmente que está en WhatsApp que se yo en mensajería y le quiere mandar un archivo pero tiene que ir con la otra parte que está en un mail y que está en todo eso y eso claramente significa que vamos pérdida de tiempo muchas veces olvido de cosas y eso es lo que necesita una PYM hoy día si quiere exportar si quiere posicionarse en el mercado con todo lo que con toda la exigencia que tiene hoy día el cliente el consumidor es necesario mantener alineados todos los elementos productivos y todos los elementos de venta de la empresa y eso se lo permite Slack Slack es esa plataforma que se puede adaptar a las PYMES sin lugar a dudas pero que hace que todos tengan en el teléfono tengan todo tengan todo tengan todo articulado la mensajería inmediata a todo lo que es el mail todo lo que son las cartas el acceso a archivos bueno eso es Slack Slack es otra de las soluciones que viene Salesforce acá en Chile y usted lo puede encontrar en Salesforce.com slash MX Gabriela ¿cómo está Chile con toda esta cosa? porque tenemos una a ver yo tengo la impresión de que en términos políticos está todo en stand-by mientras no llegue el 4 de septiembre por lo menos por parte del gobierno pero eso es bastante evidente a mi modo de ver pero a su vez también esto ha tenido algún efecto en la inversión acá en Chile porque finalmente hay incertidumbre hay están viendo ¿cómo se llama? certeza jurídica hay un postulamiento de certeza jurídica tenemos una reforma tributaria que el Royal de la minería parece ser lo más importante pero entre medio hay muchas otras cosas más que significa un problema que está ahí detenido y el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y no se ve que las negociaciones vayan bien o que vayan a tener algún resultado ¿cuál se tiene la primera impresión de nuestro esquema económico a nivel doméstico? A ver lo primero digamos lo que tú dijiste de que como que no pasa nada me parece muy triste me parece muy triste y me parece lamentable digamos porque en el fondo todos nosotros que concurrimos a votar hayamos elegido o no hayamos elegido este gobierno que está que está en el poder digamos desde el mes de marzo el gobierno tiene que gobernar o sea no tiene que estar haciendo campaña y hemos perdido ya el mes de marzo el mes de abril el mes de mayo y el mes de junio y el mes de julio llevamos cinco meses donde básicamente el gobierno lo que hace es que dice una cosa en la mañana y después dice una cosa en la tarde ¿no? entonces y como que no está funcionando el gobierno el gobierno está desplegado haciendo campaña por el apruebo o sea va el presidente y firma una constitución cuando este texto digamos que se va a plebiscitar el 4 de septiembre cuando en realidad uno debiera firmar los libros que uno ha escrito no los libros que escribe otro digamos entonces bueno esa es la primera cosa después los anuncios que hace el presidente se hacen en determinados lugares tremendamente bien elegidos ¿no verdad? se dice que no había una minuta para la prueba que no hay una minuta pero después se filtra la minuta y se echa la persona responsable o sea es todo como un no sé es como todo un ida y vuelta por ejemplo se anuncia que quienes van a visitar a los presos no van a poder tener en la penitenciaría o el examen de bodiscan porque es malo para la salud pero a los pilotos de aviones que se dedican a que tienen que pasar todos los días por este tipo de examen no se les exceptúa de este examen y después se revierte y volvemos con el bodiscan por un tema de seguridad está quien fue quien acaba de terminar digamos su mandato en el instituto de derechos humanos haciendo una serie de declaraciones tremendamente graves ¿no verdad? graves para lo que significa para la institucionalidad se dice que había un centro de torturas en Baquedano como consecuencia de eso termina destruida la estación tenemos una ciudad mucho más segregada que antes y la persona que hace estas declaraciones y estas acusaciones o sea una vez que se demuestra se demuestra aparte que son falsas no pide no pide disculpas digo y seguimos con esta confusión de si hay presos políticos y no hay presos políticos cuando en Chile no existe presos políticos entonces lo que a mí me parece es que en el fondo el gobierno debiera estar gobernando en lugar de hacer campaña nosotros tenemos una reforma tributaria ad portas que es una reforma tributaria tremendamente ambiciosa donde no se siguen las recomendaciones de expertos internacionales que señalan que lo que hay que hacer es reducir las exenciones y sin embargo sigue habiendo un 75% de las personas que van a seguir sin pagar impuesto a la renta de las personas se dice que esta reforma tributaria va a afectar solamente al 3% de las personas cuando esto no es cierto porque ayer simultáneamente se comenta o comenta el ministro de Hacienda que va a haber un 6% adicional de cotización para las pensiones que no va a ir a la cuenta personal sino que va a ir a un fondo colectivo con lo cual que no es heredable con lo cual si yo voy a tener que aportar si vamos a tener que aportar un 6% más de cotización a una cuenta que no va a ser heredable y que no va a ser de capitalización individual sino que va a ser colectiva en los hechos nos está diciendo que va a haber un 6% adicional de impuesto con lo cual no es cierto que esta reforma tributaria va a afectar solamente un 3% de la población va a afectar a un 3% de la población algunas cosas pero el tema de y si efectivamente se avanza en que no va a haber más ISAPRE y el 10% de cotización de la salud ahora va a ir y el 7% perdón de cotización de la salud ahora va a ir para un fondo común también va a ser un impuesto entonces la verdad que todos vamos a quedar afectados con un mayor pago de impuesto a mí lo que me preocupa es que yo creo que en este contexto con cifras de crecimiento muy complicado con una inflación que es la más alta en los últimos 28 años con una tasa política monetaria de 9,75% nominal la más alta desde que vino la nominalización en el año 2001 no me parece que sea el momento para plantear una reforma tributaria que pretende recaudar un 4% del PIB porque en el segundo gobierno de Michel Bachelet se implantó o se empujó una reforma tributaria que pensaba recaudar el 3% del PIB y terminó recaudando un 1,5% entonces si uno se compromete a hacer ciertos gastos y después no puede tener la recaudación para financiarlo podemos tener un problema de deuda no menor o sea yo en mi casa me encantaría hacer un montón de cambios y de reformas pero no puedo hacerlos entonces cuando junte la plata para poder hacerlo los haré y bueno y más o menos esto tiene que extrapolarse lo que son las finanzas públicas Sí, sí Mario Sí, Gabriela justamente mencionabas dentro de todo el tema del tema salud ayer las declaraciones del director nacional de FONASA diciendo que el nuevo sistema de salud no va a tener de ninguna forma el sistema de ISAPRES y les está empujando en palabras de él a un sistema de seguro privado en el fondo lo que ellos están haciendo por lo menos lo que muchos interpretaban era que el sistema de salud por una parte se va a carecer más para la gente que no va a estar en el sector que no va a poder acceder al sector público o que va a tratar de tener una atención más rápida y por el otro se va a crear una nueva segmentación más alta porque va a ser menos gente la que va a poder acceder a este seguro privado complementario para poder tratar de tener una mejor o una más amplia salud justamente cómo ves ese escenario de cara a lo que va a ser porque supuestamente ahora a fines de mes a fines de agosto tendría que estar el gobierno presentando el proyecto de reforma de reforma de salud de reforma de pensiones entonces aquí se empieza a complicar todo en diversos ámbitos y pareciera justamente como dices tú que el gobierno dice una cosa en la mañana y dice otra cosa en la tarde o la complica más con declaraciones de autoridades de segunda línea que le mueven el piso a los ministros de gobierno y terminan teniendo que dar explicaciones de cosas que no debieran hacer sí o sea yo creo que en el fondo igual yo creo que en el fondo el problema de la salud creo que estamos poniendo mal el foco de atención porque lo que funcionaba bien lo que funciona bien es el sistema de ISAPRES y lo que funciona mal es FONASA entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de FONASA mejorar la calidad de la atención pública y si vamos a eliminar las ISAPRES vamos a terminar sobrecargando la atención pública que ya está colapsada entonces me parece que en ese escenario es más injusto todavía porque quien puede pagar un seguro privado va a poder tener esa posibilidad encareciéndole seguramente los costos porque va a poner va a seguir pagando el 7% de cotización para una salud que finalmente probablemente no termine usando y va a tener un adicional para un seguro privado entonces me parece más discriminador lo que pasa es que suena bonito y suena como suena bueno es irresponsable pero suena bonito decirlo como el gobierno lo presenta ¿no verdad? o sea ayer por ejemplo se adelantó siendo que no era el momento o sea el gobierno está a punto de presentar una reforma en temas de salud no era el momento ayer de adelantar el tema de que se iba a suprimir el copago para los tramos C y D porque en realidad eso representa menos del 1% del gasto que está presupuestado para FONASA muchos de esos ya no se pagaba porque estaba dentro de lo que eran las patologías G entonces verdaderamente parece más algo como cosmético como para la prensa y como para para seguir haciendo campaña en realidad y además me parece que es tan importante el realismo o sea la lista de derechos pareciera ser a mí me parece hoy en día y me pasa lo mismo cuando a veces estoy dando clase me parece como que las generaciones nuevas tienen quizás porque es culpa nuestra como adultos que los acostumbramos a darle mucho más de lo que nosotros mismos tuvimos tienen una lista de derechos y no tienen responsabilidades y a mí me parece que la finanza pública hay que ser muy responsable con la finanza pública porque si no mira lo que pasa en Argentina o sea uno mira lo que era Argentina hace 20 años era un país completamente distinto a lo que es hoy en día entonces la verdad que me parece que hay que buscar reformas integrales y bien pensadas y bien articuladas formándose bien y no dejándose llevar solamente por ideologías porque en el fondo hay ideologías que han mostrado en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos de la historia que no sirven no sirven finalmente si uno como país no es capaz de atraer la inversión no se genera una demanda por mano de obra no mejoran las condiciones salariales no avanzamos a tener un mejor crecimiento cada día nos alejamos más de algo que hace muchos años parecía que estábamos a cortas que era de convertirnos en un país desarrollado no eso definitivamente creo que es un tema en esa perspectiva que es un tema que bastante preocupa a todos ¿cómo está el escenario del empleo? porque se empieza a mirar varias cosas por una parte un aumento considerable de licencias médicas que es un recurso para poder evitar que te apliquen la ley laboral que en todo caso es solamente para el sector privado porque el sector público goza prácticamente de una empleabilidad permanente salvo que sea persona de confianza o honorario pero está eso por una parte y al lado de eso claro está la incorporación de la digitalización que lleva a reducir los puestos laborales pero también está el miedo a no seguir invirtiendo porque la economía los actores económicos dejan de invertir cuando hay incertidumbre en consecuencia la expansión del negocio no se hace la nueva inversión no se hace a esperar los resultados que en este caso sería no solamente el plebiscito sino del día después del plebiscito que se va a hacer cualquier cosa va a pasar posteriormente ¿cómo está el panorama del empleo más allá de lo que está diciendo Lino hoy día? eso te iba a decir que justamente para poner un poco el tema del empleo con las cifras que habían salido recientemente digamos que si uno veía hoy justamente el INE había informado informó temprano en la mañana que la tasa de desempleo ahora en el trimestre móvil que terminó en junio estaba en 7,8% la verdad entonces yo creo que en el fondo esto en 12 meses igual cuando uno mira un poquito de la historia más reciente en 12 meses estamos mejor porque hay un descenso de casi un 2% de 1,7% con respecto a lo que era la tasa de desempleo y esto quiere decir que básicamente la gran mayoría de los empleos que se perdieron durante la pandemia se están generando el tema es que igual lo que tú mencionabas por ejemplo de cómo se va a ir produciendo pero esto no es un fenómeno que solamente sucede en Chile sucede en todas partes del mundo cómo es necesario reentrenarse cuando uno sale de la fuerza de trabajo y capacitarse en otras herramientas que quizás antes no eran necesarias pero ahora sí porque en el fondo hay un aumento de la digitalización yo creo que es súper importante y en ese sentido tiene que haber un alineamiento entre lo que es la educación y los centros de formación técnica por ejemplo y las nuevas necesidades que hay en materia de empleo porque en el fondo se van creando puestos de trabajo pero en el fondo puede ser que requieran ciertas habilidades que las personas que han quedado fuera de la fuerza laboral hoy en día no cuentan con estas habilidades por eso es súper importante la formación continua y el seguir formándose ahora esto es algo que sucede en todas las economías en todas las economías Sí, Mario Justamente en ese tema de capacitación el gobierno planteó bastante el tema de volver a reindustrializar el país yo creo que pensando un poco en lo que fue la Corfo de los años 40 hasta fines desde los 70 volver a traer industria pesada es un poco en ese sentido lo que quiere el gobierno pero ¿cómo se ve ese escenario justamente de cómo el gobierno pretende reindustrializar cuando en Chile la mano de obra no está preparada para ese escenario? Aquí en su momento por ejemplo tuvimos una industria bastante no sé si potente pero por lo menos bastante diversificada de construcción de automóviles que en el fondo era normal no se cumplía básicamente nada acá pero de la noche a la mañana se quitaron los incentivos y la industria se fue entonces traer nuevamente por ejemplo el caso del armado automóvil aquí en Chile habría que partir de ser un trabajo de muy largo plazo hay empresas que están viendo la posibilidad de poner data center acá en el país se están haciendo análisis hay algunos que están pareciera que están cerca de fructificar pero lo mismo o sea cómo tener esa mano de obra y cómo el gobierno pretende o cómo debería pretender por lo menos poder calificar a la gente para que cumplir ese objetivo más o menos vago porque tampoco insisto no se sabe hacia qué punto de industrialización quiere ir para poder tener un logro y para poder diversificar la idea del gobierno el tema productivo ay no sé Mario yo creo que en el fondo este yo creo que en el fondo este estado omnipresente que quiere tener el gobierno que esté más presente en todos los sectores de la economía creo que esa no es la forma de ir evolucionando en los 70 o en los 60 o incluso a fines de los 50 el estado estaba mucho más presente en todas las economías latinoamericanas con las teorías de Previch y de la escuela cepalina de los diagnósticos centro-periferia y todas estas teorías que uno aprende como historia económica y en realidad fueron experiencias fallidas digamos y en el fondo la sustitución de importaciones probó ser algo completamente errado donde se despilfarraron recursos me parece que los dardos tienen que ir mucho más por una formación de técnicos especializados por ejemplo para atraer la industria de data center o para producir software y no para hacer una tarea de sustitución de importaciones y de industrialización ¿no verdad? me parece que hay otras prioridades me parece que no creo en que el Estado tenga que estar y que ser omnipresente me parece que es una visión mucho más esa es una visión paternalista del Estado yo creo que el Estado tiene que tener un rol súper importante de incentivar y de acompañar la iniciativa privada y no de reemplazar la iniciativa privada porque si vamos mismo a lo que estábamos hablando de lo que estábamos hablando hace un rato si yo te doy el ejemplo de la educación si hablamos del ejemplo por ejemplo de la salud que era lo que hablábamos recién ¿está funcionando bien? FONASA o la salud privada no, lo que funciona bien es la salud privada entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la calidad de la atención pública lo mismo con la educación ¿qué es lo que está funcionando mejor hoy en día? ¿la educación subvencionada o la educación pública? ¿está funcionando mejor la educación subvencionada? yo para muestra basta un botón o sea me queda más que claro que en el fondo el Estado digamos debiera acompañar la iniciativa privada en lugar de suprimirla y asfixiarla y querer estar omnipresente ¿no? me parece que que hay mucho tema y hay mucho que desgrasar en el aparato público como para pensar justamente lo contrario que es aumentar el tamaño del Estado ¿no? o sea que mi pensamiento digo si es por el tema de la industrialización me parece que tenemos experiencia de sobra para mostrar que como el famoso chiste del Lada ¿no? cuando alguien decía los automóviles Lada y uno ponía un sticker que decía lo vendo y alguien decía aquí no porque no lo vas a poder vender o sea bueno yo creo que hay todo un tema bueno de hecho la propuesta constitucional digamos plantea todo lo que autogobierno autogobierno comunal la posibilidad de endeudarse igualmente a nivel regional a pesar de que coloca el límite del punto de vista central pero bien sabemos que muchas de esas leyes a su vez conforme la propuesta se van a poder modificar por mayoría simple y por la guila de excepciones vamos a tener regiones que probablemente terminen con un endeudamiento por ejemplo yo diría pensaría la región de Antofagasta que tiene toda la minería y tiene activos que podría eventualmente colocarlos como respaldo a su nivel de endeudamiento pero más allá de eso yo diría que hoy día se ha logrado instalar digamos una incertidumbre económica porque finalmente no se sabe qué va a pasar después del 4 de septiembre digamos porque tenemos stand-by bueno si ya no la prueba se va a implementar en una constitución pero se requiere en ley y no están los acuerdos políticos para lograr rápidamente llegar a la ley que se requiere y eso normalmente es vaticinio de una mala ley y lo propio si gana rechazo ah bueno cómo se va a sacar ahí tú ves alguna opción digamos que se yo porque digamos después del 4 de septiembre digamos independiente que gane la prueba de rechazo porque ninguno de ellos va a tener una mayoría contundente por lo menos lo que dicen las encuestas sí pero yo no creo más allá de que hoy en día las encuestas yo creo que en el fondo la verdadera encuesta es lo que sucede el 4 de septiembre yo creo que esa es la verdadera encuesta la segunda la segunda lectura que yo le doy a esto es que claramente si el 80% o el 78% en realidad para ser exacto porque los míos son los números pero si el 80% de la población que votó no es la población pero el 80% de los votantes eligieron tener una nueva constitución y hoy en día tenemos un escenario tan dividido que estamos hablando de un 50 y 50 claramente eso a mí lo que me muestra es que una gran parte de la población que en su minuto votó a prueba no de la población total de la población que votó está decepcionado con el texto que produjo esta convención porque si no no tendríamos este escenario de incertidumbre si no a esta altura esa duda estaría despejada entonces de alguna forma lo que hay es una gran decepción con cómo se manejó todo esto la verdad pensemos en constituyentes que hicieron su campaña promocionándose como enfermos terminales prácticamente y después a raíz de una investigación periodística resulta que era todo falso no había una enfermedad no había un cáncer por más que había fotos en diferentes clínicas de la capital la realidad era que era todo un montaje en realidad entonces son muchas las decepciones digo constituyentes que votaban desde la ducha no sé saumerios digo entonces está claro que en el fondo estas personas a las cuales se les encomendó esta tarea tan importante no estuvieron a la altura o la gran mayoría no estuvieron a la altura de la tarea que tenían que era redactar una constitución que nos uniera a todos entonces yo creo que en el fondo este escenario de incertidumbre refleja eso refleja que en el fondo y lo que decíamos hoy que conversábamos con Mario refleja que en el fondo es súper bueno y tenemos que avanzar en fortalecer a las democracias y en darle más poder a las bases por decirlo de alguna manera pero hay que exigir una cierta formación para quienes tienen una tarea tan importante como es la redacción de una nueva constitución para que nunca más pase que alguien te diga en realidad no sabemos lo que estamos haciendo porque no sabemos lo que estamos haciendo pero eso nos cuesta un montón de plata lo que pagamos los impuestos y que financiamos esto entonces yo creo que en el fondo no es indiferente para el país no es indiferente para el país lo que salga como resultado de la elección del 4 de septiembre porque básicamente estamos eligiendo en seguir en una por el camino en el cual por ejemplo los padres vamos a poder darle a los hijos de educación que queremos vamos a obtener fondos de pensiones que son heredables a ir por otro camino que es básicamente lo opuesto donde el Estado va a estar mucho más presente donde el Estado va a decidir qué tipo de educación hay que hacer donde ya los ahorros en las cuentas individuales de capitalización que son fruto del trabajo de toda una vida ya no van a ser heredables donde vamos a tener un montón de derechos pero en realidad es muy fácil porque el papel aguanta todo ¿no es verdad? vamos a tener un montón de derechos y a mí eso me preocupa mucho o sea no es indiferente el resultado del 4 de septiembre después viene la discusión ¿cómo seguimos? después viene la discusión de cómo seguimos de que es claro que hay un porcentaje muy importante de la ciudadanía que considera o que necesitamos una constitución o una carta magna que nos una a todos pero está claro que esto que se nos propone no lo es ok nos queda poco tiempo Mario perdón no por favor no está muy bien no está muy bien básicamente estaría cerrando ya una cosa que me queda en el tintero que quería comentarte un poco qué es lo que opinabas brevemente de todo este tema también que se ha hablado en torno a la importancia del dólar para la economía nacional en cuanto a los comentarios que han hecho algunas autoridades y esas autoridades respecto a la presidencia del dólar de la economía local y que no nos no ocupamos el dólar todos los días no nos alimentamos el dólar todos los días preocupa un poco esa falta de preparación o de cortedad de visión respecto a un elemento importante que efectivamente influye en la economía influye en los valores influye en todo la verdad que no es que preocupa un poco Mario preocupa mucho la falta de formación preocupa mucho la falta de formación y quiero pensar que no hay una mala intención de confundir a la gente difundiendo información que sea falsa pero cualquiera de nosotros sabe y para eso no es necesario ser economista mi hija lo entiende y es estudiante de la enseñanza media que en el fondo por ejemplo el transporte que nos afecta a todos los combustibles en realidad cuando se compra se transan en dólares y eso después se traduce a peso nosotros cuando vamos a poner vecinos cuando pagamos el transporte la tarifa la tenemos en peso si eso está fijado en dólares y en dólares sube cuando se convierte a peso son más peso por lo tanto nos va sacando más poder adquisitivo o sea no es necesario ser economista para saber eso no verdad claro bueno yo soy economista estudié me formé con eso y lo tengo más que claro me llama mucho la atención que el ministro de economía diga que el alza del dólar no es importante porque los chilenos compramos en pesos si cobramos en pesos y compramos en pesos pero en el fondo cada día nos alcanza menos igual que por ejemplo la señora Loncón que dice que no comemos dólares no por supuesto porque ninguno de nosotros se alimenta de billetes porque además los billetes son de papel o de plástico y estaríamos con una indigestión pero en el fondo nosotros consumimos productos que se compran en el exterior en dólares y que se tienen que pagar con cada día más pesos la verdad cuando se traduce el precio a nosotros porque nosotros no tenemos una economía dolarizada compramos en pesos pero cada día son más pesos y tenemos menos poder adquisitivo o sea somos todos más pobres como consecuencia del alza del dólar no, no definitivamente y eso no y eso no como con la inflación al lado con la incertidumbre que hay en términos políticos respecto a las inversiones futuras porque hay muchas inversiones que están detenidas o sea hay una cosa que es una inversión en el país y otra cosa que efectivamente la realices son dos cosas distintas y hoy día tenemos una situación de inversión yo diría bastante preocupante para lo que es futuro para el futuro del país o sea la inversión extranjera y la inversión interna que son dos elementos que gatillan y mueven como todo eso la última última la última Gabriela tú mencionaste en algún minuto son dos comentarios para mi modo de ver el tema de la salud es el hecho de que el 7% que por ley tú cotizas para la salud se vaya todo a FONASA y no lo puedas orientar como está hoy día a la ISAPRES claro el discurso es muy bonito como se plantea porque la verdad claro todo sea un fondo común y si usted tiene plata bueno compre un seguro y va a tener una clínica que lo va a atender que es un esquema que usted tiene varios países también pero sucede que eso para mi modo de ver aumenta la desigualdad no la disminuye porque solamente va a tener acceso a las clínicas aquella persona que tenga el seguro complementario que no tiene nada que ver con el 7% mientras que lo que yo aporto el 7% es que es un fondo común yo creo que hay un tema de un aumento de desigualdad encubierto que tú le llamas impuesto pero que un mayor impuesto en definitiva va solamente a un segmento de la población donde va a tener ese segmento privilegio de pagar un seguro que de otra forma podría ser mucho más compensado y generar mucho más yo diría acción social de parte de la propia ISAPRES pero eso es un comentario nada más que eso no sé si puedo acotar algo pero la realidad es que en el fondo yo también lo veo como un recorte de las libertades individuales el Estado decide que a partir de ahora ese 7% que yo lo gastaba de alguna forma en el prestador de salud que yo elegía el Estado queda en una situación en la cual el Estado decide que es lo que hace con mi 7% y lo otro quisiera juntar un poco en lo que ya mencionaste Chile hoy día está evaluando en ingresar al Mercosur somos observadores del Mercosur pero ahora como en miro pleno lo cual implica que si queremos ingresar tenemos que adecuar los aranceles con lo cual toda nuestra política exterior o sea nuestra política económica tendría un giro copérnico definitivamente y yo no veo que eso sea la solución y te parece si Uruguay quiere ingresar al TPP-11 ha dicho sea de paso justamente te quería decir eso o sea Uruguay que está en esta camisa de fuerza que fue el Mercosur lo único lo que quiere hacer es abrirse al mundo e integrarse al TPP-11 y tener nuevos mercados y tener una política comercial dicho por la autoridad de Uruguay como mucho más parecida al modelo de inserción que tuvo Chile de firmar acuerdos bilaterales con la mayor cantidad de países posibles para que los productos de Uruguay se vendan en la mayor cantidad de mercados posibles la verdad entonces la verdad que me parece anacrónica esta discusión me parece una discusión como te decía de los años 50 de la escuela cepalina de Previch y la teoría del centro periferia una cosa que está completamente demostrado ya deja de ser algo teórico está completamente demostrado que esa no es la forma de insertarse insertarse en un bloque en un mercado común con Argentina no hace ningún sentido ningún sentido o sea no salvo que lo estés mirando de forma ideológica totalmente totalmente bueno por eso yo digo que en el fondo hay que dejar las ideologías de lado porque cuando uno es oposición de un gobierno uno representa a sus partidarios pero cuando uno llega al gobierno uno representa a todos los chilenos entonces hay que pensar en lo que es lo mejor para el país lo mejor para el país es que el país siga creciendo y no estancarse ¿a quién se le ocurre ingresar a un bloque a una unión comercial con Argentina? en este minuto en este minuto en este minuto me refiero y dejar stand by la negociación con la Unión Europea por ejemplo en el PP11 por ejemplo bueno Gabriela lamentablemente el tiempo se nos ha ido acabando con Mario créeme que tendríamos muchas más preguntas es muy entretenido conversar contigo te agradecemos la prueba pedagógica en que lo haces así que muy agradecido gracias a ustedes que nos siguen semana a semana en la carta sobre la mesa Chau!